El Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe se encuentra en los preparativos finales para recibir el tan esperado Primer Congreso Nacional de Ortopedia. Este evento avalado por la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, el cual promete ser un hito en el campo de la salud en el país. Decidimos hacer el primer congreso de traumatología. Ha sido muy ardua la organización, hay ya más de 500 personas inscritas, hay una nómina de lujo de conferencistas, hay muchos patrocinios de las casas comerciales y eso es lo que quiere el Tomás, incentivar el conocimiento, la experiencia, replicar, poner al día a nuestros médicos, poner al día a la comunidad en términos de las condiciones, de las promociones y de las acciones que deben tener para conservar su salud. Entonces, eso es parte de una agenda que tenemos de actualización, de motivación y de poner el conocimiento al día, que eso es lo que hace grande a las instituciones. Durante tres días consecutivos, expertos nacionales e internacionales se reunirán para compartir conocimientos y experiencias en el ámbito de la ortopedia y la traumatología, con un enfoque en la actualización de las últimas tendencias y técnicas en el campo. El congreso ofrece una oportunidad invaluable para la formación continua de profesionales de la salud.